El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos iniciará este domingo redadas a nivel nacional para arrestar a miles de inmigrantes que tienen órdenes judiciales de deportación, confirmó hoy el presidente Donald Trump. Los agentes van a sacar a la gente y los llevarán de vuelta a sus países, enfatizó el mandatario en rueda de prensa en la Casa Blanca. Detalló que se busca a criminales y personas que ingresaron de manera ilegal al país sin un proceso. A ellos los vamos a sacar con la Policía de Inmigración. Los estamos sacando de a miles, enfatizó el mandatario. El periódico The New York Times reveló que las redadas se llevarían a cabo en 10 de las principales ciudades del país. Y los agentes también podrán detener a inmigrantes que encuentren cuando realicen una redada, aunque ese no sea el objetivo de la operación.